Este les traigo a ellos que son los Beverly Hills 90210 como pueden ver en el título Es este... es un día retro, es un día muy retro porque son los muñecos de los 90 De una serie muy popular que es Beverly Hills 90210 como lo saben, como se los mostré en el título Y bueno vamos a empezar con estos 5 chicos guapetones, chicas guapetonas Tengo a Dylan, tengo a Kelly, tengo a Brenda, Donna y Brandon Es que esos nombres no son como muy populares para mi pero bueno ahí están La verdad es que yo no vi la serie, yo no la vi, fue muy popular pues Creo que sacaron varias temporadas porque si estaba muy fuerte el auge en ese tiempo de los Beverly Hills Este... y bueno esta serie creo que es a principios de los 90 Los muñecos fueron realizados en el 91, salieron del mercado No sé realmente, yo era un niño, un niño más o menos Cuando vi que los pasaron en la tele pero pues yo no sé desde cuando empezaron Porque digo, sacaron varias temporadas, fue un boom y duraron un buen tiempo Creo que duraron un par de años al aire, muchos años, muchos años, no un par, muchos años Y bueno los acabo de conseguir hace menos de un año Este... que les digo de ellos, vienen con accesorios cada uno de ellos Vienen con un segundo outfit que es el del traje de baño Porque pues son de California, ya saben la playa, los chicos así todos cool, super cool Se cayó el brandon diciendo que es cool, perdón Ya saben que estas cosas que no traen el standol se caen bien fácil Pero bueno ahí está Ok, si les digo, vienen con traje de baño, me distrajo completamente Sorry Vean, vienen a dar cuenta así, las chicas vienen con un traje de baño tipo así Vienen en un cartoncito, se me han quedado todos los monos aquí, que horror Vienen con un cartoncito y viene el traje de baño así tipo noventero Bueno, como este que viene con el rafo ese, los solanes en la orilla Y vean atrás, así con todas las nalgas tapadas No le puedo decir otro nombre porque se llaman las ponte y las nalgas De como le conozcan ustedes el trasero Viene todo tapado así, todo antibote así tipo Pues noventero, ya saben, noventero Ahora este monero me va a dejar en paz Las tres mujeres vienen con uno igual Tengo el de este que es el de Donna Tengo el de Kelly que es uno azul No sé dónde lo tengo, anda por ahí Tengo muchas cosillas regadas El de ella no lo tengo No lo tengo porque la conseguí usada Nada más esta dos la conseguí en caja y tengo los accesorios que vienen con ella Y los otros tres conseguí usados Entonces no, no lo tengo Él creo que viene con un, creo que no viene con traje de baño Creo, no estoy seguro Pero creo que hay un, el segundo outfit de él es un Es un uniforme de la cafetería de la escuela donde él estaba Trabajaba en una cafetería como mesero Eh, en la misma escuela Y viene con ese uniforme Un uniformito así, la camisa, la camisita así blanco con rojo Si no me acuerdo, guindo algo así Con guindo Y bueno, no recuerdo Es un uniforme ahí de la, de la, de mesero Él acabo de descubrir ahorita hace unos minutos Que estaba aquí preparándolos y comandolos la ropilla Le estaba arrochando el pantalón Le digo, casi tengo un año con ellos Y no me he dado cuenta que él viene con un traje de baño abajo Viene con un, un short de licra Que es, pues el traje de baño Es un short de licra negro Se lo voy a, se lo voy a mostrar para que vean Para no dejarlos con la Pero se los juro Tengo casi un año con ellos Y como nunca les quito la ropa Porque pues no tengo por qué quitarles la ropa No juego con ellos ni nada Pues no, no me había dado cuenta Pero ahorita que estaba comando el pantalón Dije, ¿qué trae ahí negro abajo? Entonces pensé que traía un calzoncito negro Dije, pero qué raro que le pongan un calzón negro A un, a un, a un Digo, a mí, no, olvídate del color Qué raro que le pongan un, un ropa interior A un Ken Generalmente se la ponen a las barras A traer un vestidito muy corto Le ponen una ropa interior ahí Un calzoncito, yo qué sé Entonces dije, bueno, trae un calzoncito negro Y, 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 y se lo quito Y resulta que es un short de licra Que supongo que es el traje de baño de él Ahí está, nomás le voy a quitar el puro pantalón Vean, viene ese diseñito al lado Ahí como que No sé, no sé qué es Manchas negras con blanco Y el short es como tipo licra Tipo piel, tipo no sé qué Vinilo, no sé qué rayos Pero ahí está, vean Y abajo trae una playerita negra De manga corta Imagino que es su outfit de la playa Cuando le quitas la, la chamarra y el pantalón Y anda ahí muy playero Si tuviera, si tuviera, si tuviera con chanclitas Sería mejor, a lo mejor esto viene con chanclitas Los originales, pero, a mí no los originales Los, los nuevos Cuando vienen con los accesorios Pero, pues no los tengo Si ustedes lo tienen, háganmelo saber Porque no, no tengo idea Que, con qué más accesorios vienen ellos Según yo los conseguí completos Usados, pero completos Pero no, no estoy seguro Pero, pero qué padre Que vienen con las piezas así separadas Todos, digo, me encanta eso De los muñecos de los 90 Que vienen con toda la ropa Pues, así, separada No todo, una sola pieza Todos y pegadas Y todo, para ahorrarse unos cuantos Yo no sé cuándo se ahorran Me supongo que mucho Las compañías En las he todo pegado Pero, qué malos Como que ya están viendo Los bien caros Porque no hacen más Ropa así como esta Más Pues, de más calidad Ahora ya ando batallando Para vestirlo Voy a andarle quitando Todas las cosas Y bueno El Brandon El Brandon Sí, como que El Brandon y el Kevin Así como esas cosas que dicen Bueno, Brandon El muñeco de Brandon Es básicamente lo mismo Trae la chamarra La de él es tipo cuero Como No, tipo cuero Es como tipo Como tipo gamusa Es como tipo gamusa Ya no le puedo poner El zapato de este mono Me está quitando aquí Todo el tiempo del mundo Ya, se lo puse Ahí está Bueno, se los maestran a la chamarra La de él es como tipo Esa rayita ¿Cómo se llama? Pana Creo que se llama pana Es como tipo pana Y trae más de mezclilla Trae un cintito Que ese sí está pegado Al pantalón Otra labillita Les digo que ni siquiera Se ha pasado una tensión Trae una labillita Ahí el cinto Vean Es de verdad de metal Pero está pegado El cinto Al pantalón No lo puedo quitar Y pues los zapatitos negros Ya saben El traje de baña Que les mostré Ahí está la cara Se los muestro Un poco más cerca Ahí está Se parece realmente Al del programa Así tenía la cara Así como que Medio de viejito Y como que Aunque crean que Parece un anciano El mono Pero así parecía También el actor Tiene la frente Muy arrugada Realmente el actor Y es muy flaco Muy arrugado De la cara Ahorita parece Entonces que sí Es casi un viejito Yo creo Porque ya tiene Muchos años De este programa Este mono Me da una lata Que no lo puedo Parar nunca Lo vamos a sentar Para que no esté ahí De necio Le muestro a Brandon Rápido 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 Trae la chamarra Ahí como de Terciopelo Pano Como de Gamusa Gamusa No sé mucho De telas Ahí está Ahí está La cabecita Miren A ver si les puedo mostrar Ahí está Enfócate Ahí está Vean Es el mono Que más se parece Al personaje En la cara No sé si en la cámara Se parece bien Pero es el que Es el que más se parece Al personaje Trae Brandon Mezclilla también Este es color Mezclilla Trae el dobladillo De abajo Zapatitos negros Trae una camisa Negra Negra ¿Dónde está? Trae una camisa Ya estoy viendo Los colores mal Trae una camisa verde Como verde olivo O verde No sé Algo así Trae una cadenita Que no sé qué significa La cadenita Porque yo no voy a ir al programa Pero ahí trae la cadenita Vean Es de metal Es real De metal No es este Como ahora que viene Un listón ahí Simulando una cadena No sé si es una cadena De verdad Y ando tomando todo aquí Porque está todo apretado Perdón 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 Ahí está Bueno ya les mostré A Brandon Ya les mostré A Dylan Esta es Donna Recuerdo que me da mucha risa El nombre de Donna Porque Pues Donna es Nombre americano Obviamente Pero Pues yo soy Yo soy mexicano Y en México Oír el nombre de Donna Pues no No es muy común Que una persona Se llame Donna En México Y me da mucha risa Que se llamaba ya Donna Y me imaginaba Como pues la Donna El pan la Donna Ya sabes Y bueno ya Es otro tema Ya me salí mucho Aquí está Donna Ella la conseguí en la caja esta Aquí está la caja de ella Se los muestro por los lados Ahí está el logotipo Beverly Hills Comenta 110 Aquí está el nombre Que dice Donna Con doble Doble N No es Donna Como una dona De pan mexicano Y bueno Viene con este vestidillo Viene con esta bolsa Trae zapatitos rosas Trae esa banda en la cabeza Los aretes de flor El chopo Ese que trae Comiéndose el helado Este Yo se lo puse Lo conseguí en los accesorios De Barbie Y bueno ya La pulsería también Se la puse yo Esa pulsería Viene con los Con los Con unas carpetas Que ya les mostré Creo No se los mostré O no Ya no se ni que Ando mostrando Y ando tomando aquí Todo Ahorita se los muestro Con esta Con ella que la trae aquí Ella es Brenda También muy bonita Ya le tomé el sombrero Todo se me cae a mí aquí Todo se me cae Pero bueno ya saben Ustedes ahí como que ya lo ven Ahí están las botas Vienen con este Trae el chorcito este Trae una camisa Con corbatita Trae ese chaleco Muy noventero El frisbee Que trae Que en la mano Yo se lo puse La bolsita También yo se la puse Y bueno ahí está El sombrero si lo traía Originalmente Ahí está No se Pues también es muy noventero Ese sombrero no No creo que nadie Usa esos sombreros ahorita Ni Con nadie Este Ninguno viene con stand-all Bueno Creo que los hombres Vienen con un stand-all De hecho Si los hombres si vienen Porque me lo vendieron Este con un stand-all Aunque fuera usado Trae un stand-all Que nomás se le ganchan En el tobillo En un solo pie En el tobillo Se le tiene Y bueno No es nada importante En el otro mundo Ella es Kelly Ahí está Esta carpetita Esta carpetita que trae aquí Es la que les digo Que son armables Son armables Este Bien extendida toda Viene predoblada Ya nomás la armas tú Y se la pones ahí Pero es un cartoncito Nada Especial Que simula ser una carpeta De escuela Porque pues Ya saben La escuela Verly Hills Ellos Ya sabes Trae este Esa chaquetita Que es como Ella era como que la rica Era muy nice Este Trae esa chaquetita Tipo Como saquito de vestir Trae un vestido negro Todo entallado La bolsa yo se la puse Los zapatos Yo se los puse Pero me supongo Que eran igual Los originales Porque ella la conseguí usada Y conseguí esos zapatos así Pues son muy noventeros Muy básicos La cámara también Se la puse yo Y ya Es todo Vienen también este Con cepillitos Las tres mujeres Me imagina que las tres Vienen con Estos dos venían Con ellas dos Me imagino que ella también Que la conseguí usada Debe tener un cepillito Y su traje de baño Y sus accesorios Esos de cartoncito Para Para armar Y ya les mostré El traje de baño Creo que cada uno Trae una foto Del personaje original Les digo que nomás Estas son nuevas Y bien Tengo a A Brenda Y tengo a Donna Ahí están Lo volteo para que Así Y son ellas dos Y aquí están ya Brenda y Donna Mira ¿Se parecen? No, no se parecen Ya sé Si se parecen realmente Pero como que no Se parecen muy bien En la cámara Pero si se parecen Y bueno ahí está Ahí está Ya Se los dejo Creo que ya les hice Algo larguito el video Pero Espero que les haya hecho Lo suficiente Explícito para ustedes ¿Qué más? No están articulados Ya se han Mencionado Los monos Tienen las Piernas rígidas Completamente Los brazos Pues demás Suben y bajan Normal Como un muñeco Ahí Cualquiera La cabeza Pues se mueve Oh Se mueven de la cintura Ahí está Miren La pierna Pues para ahí Para abajo Es de nuevo Para Brandon Igualito Las muñecas También son De esas de brazos Este Pues noventeros Así que vienen Los brazos así Así Y que lo más Son así Yo sí Y las piernas Son de esas de Snap Que O sea nomás Esas que hacen así Ya ves Y ya Son todas las articulaciones Que tienen No tienen gran cosa De articulación Pero pues No son para jugar Yo creo que son más De colección Que para jugar Eh Puedes hacer las dos cosas Pero Sobre todo ahorita Que ya son muy viejas Pues no creo que Una señora le compre A su hijo Una muñeca Unas muñecas De los noventa Para que las ponga a jugar Porque ya están algo caritas Ya no son este Ya no tienen precio De cualquier muñeca Y bueno Ahí están Esos son los chicos De Beverly Hills Espero que les haya gustado Este Ya Es todo Ya les hice bien largo Ya me voy Les muestro la caja Por última vez Ahí está Ahí tienen fotografías De De las escenas Del programa De Pues de Beverly Hills Obviamente Y aquí está La foto de los cinco chicos El logotipo El nombre del personaje Cada una de las cajas Viene igual Son muy iguales Nomás cambian los colores De las cajas Vaya azul Amarilla Roja Verde Y yo no sé Depende de cada personaje Pero todas son iguales Nomás Pues ya saben El nombre del personaje Cada personaje con su caja Y bueno Ya es todo Los dejo Nos vemos hasta la próxima Este no me dejo nunca Pararlo Llamar todo Me está poniendo histórico Y bueno Los dejo Bye